El operativo es para cada localidad en particular o cada parte de localidad en particular, pero es todo el año o todo el tiempo. Fuerte hincapié en este caso en lo de dengue, porque ustedes recuerden que la estadística de dengue hace que hace 35 años Misiones, la provincia de Misiones no tenía dengue y después fue bajando. Hoy hay dengue debajo del paralelo de Buenos Aires, así que para nosotros es un tema muy serio, es una enfermedad que la primera vez se supera, la segunda vez que se tiene el dengue, si es con la misma serología, es de fuertes complicaciones y de riesgo mortal. Nosotros hacemos esto de toda la vida, obviamente cada vez le agregamos mayor tecnología, mayor aplicación. Bueno, el municipio invierte en tecnología de última generación, realizando trabajos durante todo el año, intensificándolos ahora en el verano, en la prevención del dengue, como hemos visto los aparatos que tenemos trabajando en la calle, cada día a la madrugada, como dijo el intendente, en cada barrio, en cada localidad, trabajando preventivamente contra el mosquito que hace de vector de esta enfermedad, que es el mosquito de la EDS, y bueno, haciendo esta campaña por un lado fuerte en vía pública, por otro lado una campaña de prevención y de educación muy grande con los vecinos, sobre todo los cuidados que tienen que tomar en su hogar. Gracias.